El Fantasma Errante Bueno, ahorita tengo 42 y en aquel entonces tenía 17 En ese entonces vivimos un tiempo en casa de mi abuela Porque nos acabamos de mudar de la Ciudad de México Y como mi papá todavía no terminaba la casa que estaba construyendo acá en Hidalgo Estuvimos a lo mejor unos 2-3 años con mi abuela Bueno, ya vivía en una casa, en Pachuca En Pachuca hay algo en una colonia que se llama Cubitos Que es una de las colonias más antiguas de Pachuca Es una colonia que está prácticamente toda en un cerro Y a las faldas de un cerro Y abajo es una colonia de casi todas las zonas que abarca hay minas Nosotros vivíamos allí en esa casa Esa casa también les tengo que explicar que era una construcción muy vieja 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 que de esas casas grandes que tenían un patio largo Y todas las habitaciones de la casa estaban a ambos lados del patio Como un corredor, ¿no? Sí, un corredor central Tú para pasar de una habitación a otra tenías que salir totalmente al patio Y ya de ahí te pasabas al baño, a la cocina donde te hicieras ir No había comunicación de una habitación a otra Así eran esas cosas Entonces, a mí me gustaba siempre quedarme en la cocina Hasta muy tarde Porque siempre mi placer, que yo muchísimo, fue limpiar la cocina Y entonces, a mí me gustaba quedarme tarde a lavar mis tracos y todo Muy, muy tarde A la hora que ya todos estuvieran acostados Porque yo ponía mi música bien fuerte Me encerraba Y no había quien me dijera que quiera la música o que lo bajara Entonces, yo había agarrado yo esa costumbre de hacer mi quehacer ya muy tarde Sí Entonces, una noche, estaba yo lavando los trastes En aquel entonces no teníamos servicio de agua en la cocina Entonces, en medio de la cocina estaba la mesa Y ahí poníamos dos pinitas para... Subíamos agua y ahí lavábamos Entonces, yo ponía las pinitas en la mesa Y yo me ponía de espaldas a la pared Y de cara a una ventana que daba hacia el patio La cocina estaba hasta el fondo de la casa Era una de las dos últimas habitaciones de la casa Entonces, yo estaba lavando los trastes Y con mi música, grito y grito, cantando Y en otro volteo hacia la ventana Estaba oscuro, afuera Y veo una cosa horrible Que era un ser que estaba colgando desde el techo ¿Colgando? Sí, o sea, estaba boca abajo Cabeza abajo Ajá Como que con sus pies se estaba sosteniendo del techo Y estaba al revés Sus brazos se veían como que estaba agarrando los barrotes de la ventana ¿Como un murciélago? Era un... tenía forma humanoide Ajá ¿Le podías ver el rostro? Se veía todo oscuro Se veía perfectamente su silueta Que era huesuda Sus brazos flacos, flacos, huesudos Sus manos también Sus hombros se veían huesudos Muy delgados Y nada más se le veía medio cuarto La mitad superior era lo que se veía Y estaba al revés Sí Y me estaba observando Lo que no olvido jamás Se veía sus pasiones y detalles Porque estaba oscuro Pero sus ojos eran rojos Wow ¿Qué esperas? Yo creo que se han visto a los gatos o perros en la noche A veces se les ven sus ojos como si fueran lamparitas Sí, cuando les alumbran Cuando les apuntan con una luz Sí Se les ven blancos o como verdosos Los ojitos Pero él Haz de cuenta, sí, pero era rojo No me explico hasta ahorita por qué reaccioné así Pero yo vi eso Y volvía a lo que estaba haciendo Pero después de un segundo Ajá Como que reaccioné Y dije ¿Qué es lo que acabo de ver? Y sentí un escalofrío Que ahorita lo vuelvo a sentir Horrible Y este Dije, o sea Fueron dos segundos Un par de segundos Que yo Reaccioné Me pregunté ¿Qué era lo que acababa de ver? ¿Qué es el escalofrío? Y volví a voltear A la ventana Sí Pero yo ya estaba temblando Y ya Ya no estaba Entonces Este Pues yo No sabía qué hacer Y yo Yo empecé a pensar mucho Entonces dije O sea Yo para irme a bajarme A dormir Siempre al cuarto Con mi hermana Que dormíamos En el mismo cuarto El cuarto estaba Hasta el otro extremo De la casa Casi a la Entrada de la casa Y yo estaba En la cocina No pues no Entonces este Me armé del valor Ya ni mi trasis La vez Y me salí corriendo Creo que Son dos escaloncitos Para Como a medio patio Hay dos escaloncitos Creo que los bajé De un brinco Y me fui corriendo A mi cuarto Que mi hermana Siempre lo dejaba Entreabierto Para que cuando yo Terminara mi Mi limpieza Pudiera meterme al cuarto Y entonces ya cerraba Yo bien La puerta Este Con pasada Y entonces Pues yo muerta De miedo Mi hermana Y yo dormíamos En la misma cama Era una litera Ella y yo Dormíamos abajo Y mi hermanito arriba Entonces Este Yo pensando Que no iba a poder dormir Pero dices Que en esta casa Hay el antecedente Que es muy antigua Pasan también Este tipo De situaciones Sobrenaturales Esto que Tú viviste Pues también es parte De lo que ahí ocurre ¿Verdad Sandy? Sí No solo en la casa Sino En toda la colonia Esa colonia Cubitos Siempre ha sido Como que fuente De muchas Muchas cosas También Este La gente Contaba mucho De las brujas Como es una de las colonias Y este Y se fueron Estaba a las afueras De Pachoc Y este Y ya nos pasamos Para allá Y ahorita Pues ya Yo tengo cuatro años Viviendo aquí En el Tlapesco Pero cuando Cuando lo recuerdas ¿Qué tal Sandy? No Nunca se me va a olvidar Ya pasaron Más de 20 años Pero No se me olvida Más o menos De tal Ya ven que les cuento Que me bajé corriendo Sí Decidí Bajarme a la recámara Me fui corriendo Y este Cerré bien la puerta Me acuerdo que Seguro le puse Pues una puerta De esas De metal Gruesote Que no se Nadie la abre Y la cerré bien Este Yo con La seguridad De que no iba a poder dormir Dije No sé cómo Lo voy a hacer Para dormir Me acosté junto A mi hermana Más tarde En poner la cabeza En la almohada Que ya No supe más Te quedaste Perdidamente dormida Perdida Y en un instante No recuerdo Haber estado Ni en ningún Puedo decir Y eso fue Esa noche Sí Al otro día Mi hermana y yo En ese tiempo Estudiábamos En En el Conalés De Pachuca Sí Entonces Las dos Estábamos juntas Ahí Íbamos hasta El mismo salón Y entonces Siempre nos íbamos Juntas a la escuela Nos levantábamos Tempranito A las cinco y media Porque entrábamos A las siete Y era un poco retirado Sí Entonces Nos levantábamos Nos fuimos a la escuela Pasó la primera clase Todo normal Como siempre Y hubo Entre las clases Pues hay recesos Entonces salimos Al receso Estábamos afuera Me acuerdo Que teníamos Unas amigas Siempre nos juntábamos Con unas amigas Que eran tres Dos de ellas Son de plan chinos Estábamos con ellas Me acuerdo Que nos sentamos En una jardinera Donde había un árbol Grandote Ahí mismo En la escuela Y entonces Estábamos Platicando Y Y comiéndonos Alguna galleta Y entonces Una de estas chicas Que son de plan chinos Mi hermana Estaba sentada Y la chica Estaba parada Junto a ella Acariciéndole el cabello Y entonces Lo picábamos De repente Esta chica Le levantó El cabello Como Haciéndole una cola De caballo Sí Y le dijo ¿Qué es aquí? Y mi hermana Le dijo ¿Dónde? Pero diciendo ¿Dónde? Y agarrándose la nuca Y ella todavía Ni le decía ¿Dónde? Era lo que Lo estaba viendo Y mi hermana Inmediatamente Se rechó Agarrarse la nuca Y entonces Esta chica Le dijo Este Aquí En la nuca Le dijo ¿Tienes Tienes dos agujeritos? ¿Cómo? Sí Tenía dos Inmediatamente Todas Nos levantamos ¿Cómo que? ¿Qué dos agujeritos? Ajá Y nos levantamos Fuimos a ver Todas Y efectivamente Tenía en su nuca Dos agujeritos Como de unos ¿Qué será? ¿Piquetes? Tres milímetros De diámetro ¿Cuánto? Perdón Como de tres milímetros De diámetro Cada agujerito Uno Sobre el otro Estábamos En posición vertical Uno del otro Ok Ya entiendo Sí Ajá Y este Y además De los agujeritos Que tenía Estaba todavía Escurriendo sangre Pero ya seca Tenía sangre Escurrida Ya seca Y entonces Esta chica O sea Le empezamos a explicar A mi hermano Que exactamente Que era Como tenía Y entonces Ella de repente Normal Que estábamos Anteriormente Platicando Y todo Empezó a darle Como una crisis Nerviosa Se espantó mucho ¿No? No fue que Nosotros la asustamos Sino fue otra cosa Ajá Empezó a temblar A llorar Con mucho Como se dice Con mucho sentimiento Y este Y nosotros Pues tratando De desarmarlo Pero no se desarmaba Ajá Ya después De un ratito Se tranquilizó Y dice ¿Pero por qué lloras? Le decíamos ¿Por qué lloras? Y dijo Es que Ya me acordé Que fue lo que me pasó Y entonces Nos empezó a platicar Que Que en la noche Anterior Dijo Yo Yo De repente Desperté En medio de la noche Durmiendo Me dijo a mí Sí Yo te quería despertar Porque no me podía mover Dice Pero pues ¿Cómo te respetaba? No podía hablar No podía nada Ajá Dice ¿Y tú estabas? Dice Pero no dormida Muerta Dice Porque yo me alcanzaba Ella dice Que se alcanzaba A mover un poco Como sacudirse Ligeramente Tratando de despertarme Pero dice Que yo estaba perdida Y pero Pero dice Que Fue horroroso Porque dice Que estaba boca abajo Y ella sentía Como un Ella dice Una persona Estaba encima de mí Hincada Alguien junto a ella Se quedaba junto a ella Que sentía Sus rodillas Como Ella estaba acostada A boca abajo Y con los brazos Rectos Junto al cuerpo Entonces dice Que sentía Como esta cosa Tenía sus rodillas Sobre Sobre uno de sus brazos Ajá Dice Yo escuchaba Los sorbos Que daba Y estaba paralizada Ajá La estaba chupando Y entonces Dice Que ella Pues sintió Una desesperación Terrible Porque aparte No se podía mover Y que empezó A orar Y entonces Dice Que escuchó Una voz horrible Que se burlaba Y decía Groserías Blasfemia O sea Se burlaba Del poder De Dios Del poder De la oración Que ella estaba haciendo Que no te va a servir De nada Hija de no sé qué Con palabrotas Pero ella dice Que siguió orando 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 Sidiéndole a Dios Quítame esto Quítame esto Por favor Y dice Que poco a poco La cosa esa Que fue sintiendo Cada vez menos El peso Encima de ella Sintió como Ya se iba quitando Y dice Que cuando Se sintió Que ya Se quitó Por completo Escuchó aleteo Yo la verdad Lo creo Porque lo vi Claro Si no lo hubiera visto Me lo cuenta alguien No lo creo A mí hay algo Que me da Mucha Mucha rabia Es justamente Esa situación Por la que pasaron Tanto tú Como tu hermana Te voy a decir Cuál El hecho De estar Semi inconscientes Y entonces Que alguien Esté operando Sobre ti Que está haciendo Cualquier cosa Se me hace algo Que da mucho coraje Porque tú estabas Primero caíste En un sueño Muy profundo Muy pesado Yo te aseguro Que ese sueño Fue inducido Así es Te obligaron Yo no tengo el sueño así Te obligaron a dormir Sí Prácticamente te durmieron Para poder hacer De las suyas Te durmieron a ti Porque tú ya lo habías visto Entonces tú misma Ya estabas como Preparada O prevenida Aunque sea de manera inconsciente Tú ya sabías Que había algo extraño Sin embargo Tu hermana No sabía nada No Entonces para ella Entonces para ella fue sorpresa Para ella fue algo Extraordinario O sea Fue algo Que no se esperaba Jamás Ahora Otra cosa Que me llega a dar Muchísima rabia Mucho coraje Esa impotencia Que sentía tu hermana Porque te estaba viendo A ti Y no le podías ayudar Porque Y ella estaba sintiendo Encima Al ser Este aberrante Y ella Sin poder moverse Que forma Tan Tan ruino De Pues Causarle un mal A una persona Sabemos que estos seres Bueno No se caracterizan Por ser Precisamente Personas Si no son Son crueles Exacto Son crueles Exacto Y luego Sandy Que más Que ocurrió Ya tu hermanita Les confesó Que ella sintió Y luego Se acordó De que De todo De todo eso Que nos comentó Que le había sucedido En la noche Dice que cuando Que cuando Escuchó que este Cosa horrible Se estaba alejando Que escuchó Los alertazos Si Dice que escuchó Aletazos Que se alejaban Cada vez más Dice que se escuchaba Aletazos Como si fuera una Como si hubiera sido Un ave muy grande Fuerte Que cada vez Se alejaba más y más Y dice que conforme Se iba alejando El sonido De los aletazos Ella iba Pudiendo Moverse un poquito Y entonces Dice que pensó Ahorita la despierto Dice pero Ya no alcancé A despertarte Porque me desmayé Entonces nosotros Pensamos Su desmayo Pudo haber sido Ya sea por La impresión Que llevó O por La pérdida De la sangre Debilidad Sin debilidad Entonces Estas chicas Que les comentan Que son de Clanginoy Nos dijeron Que ellas Allí en su Pueblo Que es Sierra Hidalguense Se comenta Acerca Ellas me dijeron Mira lo que te atacó Fue un vampiro Entonces yo le dije Paz loca Eso no existe Dijo no Claro Que sí Allá en el pueblo Se tiene la creencia Que estos Son demonios Sí Son una clase Especial De demonios Que se dedican A eso Dice Que son Este demonios Que Dice Andan explorando En las casas Y andan en las casas Observando A la gente Que vive ahí Y se buscan Ya sea muchacha O niño Sí Entonces cuando En una casa Llegan Y escogen A la muchacha Más bonita De la casa Sí Y a ella Cuando Cuando logran Atacarla Ya no la sueltan Nunca Pero en eso Aunque te cambies De casa Aunque te vayas A dormir A otro lado Aunque hagas Lo que hagas Él siempre Te va a seguir Le dijeron Sí Y no te va a dejar Que te cases No te va a dejar Nada Porque ellos Consideran Que tú Ya eres De su propiedad En ese momento Yo me negaba A creer Lo que ellas Estaban diciendo Claro Pero conforme Pasaron los años Pues esto se confirmó Porque Si llegó Mi hermana A tener Uno que otro A lo mejor Un par de novios Pero No le duraban nada Y este Ella les digo Tiene Un año Menos que yo Y ahorita Ya tengo Cuarenta y dos años Sí Y ella Este Hasta Pues más o menos Que Cuarenta años Sí Nada de novio Nada de boda Nada de más O sea O sea No se veía Ningún proyecto Ninguna perspectiva No Y siendo mi hermana Una persona Para empezar Bonita Sí Buena persona Inteligente Pero no Con O sea Por lo que veían Las personas Pues con muy mala suerte Para la cuestión De Del amor Los novios Pero Pero nosotros Sabíamos Lo que le había Pasado Además de que A partir de que Sucedió eso Ella tuvo muchos Ataques después ¿Ataques semejantes? Sí Sí Incluso después Que nos mudamos De la casa Esta cosa Sí Que la molestaba Sí Siempre Este A veces Lo que hacía mucho Era este Hacerle eso De que no Se despertaba en la noche Sin poderse mover Ajá Insultarla Decir blasfemias Burlarse de ella Incluso después De que ya nos mudamos A las afueras De la ciudad Como les Les digo A la casa nueva Que Mi hermano También llegó a verlo Yo también Otra vez En la casa nueva Lo llegué a ver Este A lo mejor Otro día Les cuento Cómo lo vi yo Cómo lo vio mi hermano Oye Sandy Durante cuánto Tiempo Y si es que Ya se acabó Estuvo Haciendo estos Ataques Este ser Con tu hermana Como 20 años Actualmente Ya no Actualmente Es que a veces Ella ya no nos dice Porque Nosotros le preguntamos Pero a veces Ella ya no nos dice Tanto porque Sobre todo Mi mamá Se preocupa mucho Y así Pero gracias a Dios Hace como dos años Yo Yo me Me uní a una iglesia cristiana Apenas que llegamos aquí En Arrapeco Me uní a una iglesia cristiana Y este Entonces un día que vino a Invitamos a cenar al pastor Yo lo invité A la casa Con la intención De que él Le hablara a mi hermana Porque mi hermana Estaba de visita Aquí en la casa Vino de Pachuca Entonces yo Con esa intención Invité al pastor A cenar Vinieron dos pastores Le hablaron Yo les pedí Que le hablaran De la palabra de Dios Y le hablaron Costó mucho trabajo Ellos estuvieron aquí Como cuatro horas Tratándola De convencer De que De que hiciera La oración En que ella Aceptaba A Jesucristo En su corazón Sí Costó muchísimo trabajo Y eran dos Y eran pastores Pero gracias a Dios Con muchos trabajos Pero sí aceptó A Cristo Y hizo Su decisión Hizo su oración Y tal vez no lo crean Pero Poco después de eso Y el santo Pedirle a Dios Porque Les juro que Era diario Pedirle a Dios Sin que fallara Un solo día Por mi hermana Sí Vino Mi sobrino O sea Se pudo embarazar Ella Se embarazó Ajá Oh que bien Ya tengo Sobrino Mira es lo que Yo te iba a decir Fíjate que Que una de las Principales herramientas Del demonio Yo creo que Es la que más Le reditúa Es la resignación Que la gente Se resigna Dice No ya no tengo Nada que ganar Ya Ya estoy perdido Ya no Y Lo principal De lo que se valió En este caso Del demonio Fue que Alguien Les hiciera Saber A ustedes No Cuando ese ser Te agarra Ya no te deja Pero que crees Que también Dios Cuando te agarra Y tu lo agarras A el Tampoco te deja Sí Le ayudó totalmente Pues su vida Cambió Con la llegada De De mi bebecito Que es una hermosura De criatura Y todavía A ella De repente Le llega a suceder Alguna cosa Allí en su casa Pero A comparación Con las cosas Que le pasaban Antes No Tengo la impresión Como de que El maligno Esa cosa Que la molestaba Tanto Ahora Como que Tiene un límite Ya no puede hacer Con ella Lo que se le dé La gana Como hacían Siento que Que ya Cada vez es menos Que bueno Pues ojalá Que desaparezca todo Y que recupere Ya la calma La tranquilidad Que tenga una vida Normal Como cualquiera De nosotros Es lo mejor Que deseamos Para ella Sandy Y mira Yo te agradezco Mucho que nos hayas Relatado esto La verdad es Que te llevaste La noche Porque fue un relato Poco común Extraño De por sí Es decir Un vampiro real Siglo 21 Y la manifestación De un vampiro real Que tú también Reconoces como Un demonio Y si literalmente Así actúa Este ser Aquí lo impactante Fue que Gracias a que Descubrieron Esos orificios En la nuca De tu hermana Se dieron cuenta Que estaba siendo Atacada por las noches Pues muchísimas Gracias Andy Que pases Muy buena noche Y que descanses Igual que descansen Adiós Hasta luego Bye Ya está en la línea El señor Reyes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ¿Desde dónde nos escuchas? Desde aquí Desde Baja California Muy bello lugar Y qué bueno que te reportas Para que nos platiques Es qué sucede ¿Qué sucede por aquellos lares? A los 20 años Este Yo viví un tiempo Con un amigo Que se llamaba Julio Cuando yo estaba con él 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 trabajaba de noche Él siempre me decía Vigamos juntos Y me decía ¿Sabes qué? Pues este ¿Qué tal si trabajas conmigo? Él era fotógrafo Y me invitó A Trabajar fotografía Y yo Acudí Y claro Íbamos a discotecas A tomarle fotos A las parejas Y Lo que pasa aquí Es de que Él Rentaba un lugar Donde Estaba justamente En la parte de Tijuana Y en esa casa Lo que pasa Era una casa chica Que nada más tenía Tres cuartos Y una pequeña sala Comedor Junto con un baño Chiquito Entonces En la parte de uno de los cuartos A un lado estaba El baño Él nunca me comentó De que había pasado Una tragedia en esta casa Esta casa ahorita Ya se encuentra abandonada Porque nadie la puede rentar Nadie puede aguantar Más de Una semana en esta casa Lo que pasa es que Mi camarada Julio Me dijo ¿Sabes qué? Aquí falleció una Una señora En el baño Era una persona grande Y cuando La llegaron a encontrar Ya Estaba en estado De putrefacción La señora No hombre O sea Había tardado para que la encontrara Sí Y este La señora Pues lógicamente Falleció Y llegaron los Familiares Y después De dos años Él vivía ahí Se enteró De que pasaban cosas En esta casa De hecho Él me contó Que una vez Se le apareció La señora Y Yo no le creía Yo Yo era una persona Muy escéptica A estas cosas Era una persona Que se burlaba Incluso de las personas Que Que relataban Historia de terror Yo no creía Yo era una persona Muy escéptica Julio Me dijo ¿Sabes qué? No te burles A veces de esas cosas Porque son algo fuertes Yo por eso trabajo siempre De noche Él me dijo eso Sí Porque justamente Todos los sábados A las dos y media De la mañana Siempre se aparece la señora Eso fue lo que me contó Él Y yo no lo creí Entonces un día No fuimos a trabajar Porque estaba lloviendo Aquí Aquí en Tijuana Mucha gente sabe Que Aquí Cuando Caen las fuertes Lluvias Hasta se inunda La ciudad Entonces Un día Nos quedamos Un sábado Y Ahí Y Como Como todos los amigos Las charlas Y Pláticas Y a veces A jugar este videojuego Y este Él dormía en una litera Y yo Lógicamente le dije Vuelvo en la parte de arriba Y pues En la parte de abajo Para seguir Jugando videojuegos Y charlando ¿No? Sí Cosas del trabajo Porque los dos Ya estábamos en la fotografía Entonces Este En eso Cuando Me di cuenta Ya se hizo Ya se hicieron Más de la una de la mañana Y En la casa de él De repente Empecé a sentir Como Una Una presión muy fuerte Como si me estuvieran Apretando el pecho En ese momento Pues Yo Escépticamente Lógicamente Porque no creía No pues no pasa nada Mejor me siento un poco mal Era algo que comí Pero Después En la cocina Se escuchaban Porque la casa Era de un piso nada más La casa En la casa Se escuchaban ruidos De que movían las Cucharas Y movían los vasos Pero Yo no le hice caso Y Y mi amigo me dijo ¿Sabes qué? Prepárate porque vas a ver algo Yo No le creí Me dijo Vas a ver Tal vez a la señora Me dijo Yo no le creí Yo dije No Me está mintiendo En ese En ese momento Escuchaba más fuerte Los ruidos Sí No sé si estaba manifestando La verdad No sé Qué fuera pasado Y Me ganó un sueño Y empecé a dormir De repente En la parte Donde está la puerta Donde dormimos Nosotros En la helicera La puerta Abajo tenía Para trancarse Una pequeña trancadera De plástico Para que No se mueva la puerta Pues Así la La trancábamos Por el frío Que hace a veces aquí Sí Un golpe Se abrió El baño Y afuera De nuestra puerta Como estaba el baño Escuché Que había una señora Llorando Así literalmente Incluso entonces Me ponen hasta la piel de gallina De acordarme Estaba llorando La señora Pero como Sollozando Así como que Así llorando Literalmente Algo traumático ¿No? Es algo que jamás Se me olvidara en la vida Después Escuché que se cerró La puerta del baño Pero con toda su fuerza Así Esto es Literalmente Algo que jamás En mi vida Pensé que iba a pasar Y creo que me pasó Por escéptico Y Se cerró la puerta Sí Y yo Personalmente Yo veía Que había alguien Parado afuera De la puerta O sea Una silueta O sea Las dos piernas Se veía pues La silueta abajo En la rendijita De la puerta Pero como la puerta Estaba trancada Yo le dije Yo le dije al amigo Oye Julio Y hasta que se despertó ¿No? Él estaba en la parte de abajo Digo ¿Qué pasó? Me dijo ¿Sabes? Y le dije ¿Sabes qué? Creo que alguien entró a la casa Y me dijo No Y ni la vayas a mirar Y yo no le creía Yo le dije Yo le dije No Alguien entró Hay que bajarnos y ver ¿No? Y me dijo Pues no, no, no No te vayas No vayas a ir a la puerta Porque a veces La señora se mete Y yo no Yo te los juro Que en serio En serio Yo no lo creí Porque de repente Como a los dos minutos Ahora nuestra puerta Se quería abrir Pues sí se abrió De un golpe Tan fuerte Como si Era Fue algo que yo no lo puedo creer Porque estaba trancada La puerta Algo le pegó Algo le pegó a la puerta De un golpe Y le abrió Totalmente la puerta Y yo del miedo O sea Uno piensa que las cobijas Tienen superpoderes ¿No? Me tapé todo O sea Se abrió la puerta De nosotros Atrancada Y se metió algo Yo Se los juro Que escuché Que algo se metió Así los pasos Porque también había alfombra En el cuarto Y de repente Se volvió a cerrar la puerta Y adentro Del cuarto Yo sentí claramente Que alguien se sentó En la litera Sí Se sentó Y cuando se sentó Hizo así Suspiró Descansó alguien ahí Alguien descansó En la litera Se los juro Que yo en ese momento Estaba llorando Como veinte padres nuestros Todo lo que se me ocurrió Se sentó Algo en la cama O sea En la cama de nosotros En la litera Se sentó algo Y la litera se movió Y mi amigo O sea Yo le Yo o sea Quería hablar Y no podía O sea Algo Dice no O sea Hay algo ahí Aquí ya llego sentado Entonces De repente Se paró O sea Esto 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 que se sentó Se volvió a parar Y empezó a caminar En el cuarto Sí De nosotros dos O sea Estábamos los dos Y yo Yo se los juro Que al principio Pensé que era mi amigo Cuando de repente Mi amigo me dice ¿Sabes qué? Si te fijas en el espejo Ahí está la señora No sé de dónde Tiene tantos valores Este Julio Entonces En ese momento Así como entró Así se volvió a salir Se abrió la puerta Y cuando se abrió la puerta Y cerró Se fue llorando Esta Esta Cosa Como llorando Y se metió al baño Igual Igual Abrió la puerta Abrió la puerta fuerte Se metió al baño Y la cerró fuerte Y de repente Mi amigo se levantó Prendió la luz Me dijo ¿Estás bien? Y yo le dije No Literalmente no estoy bien Le dije No sé qué pasó Yo no lo puedo creer Le digo Entonces Del nerviosismo Con Me salí Me salí Y él se salió Empezamos a fumar afuera De los nervios Y yo le dije Oye ¿Cómo puedes aguantar Vivir aquí? Y me dijo Por eso es de que está tan barata La renta en esta casa Claro De hecho Ahorita En esa parte Donde se cayó Se cayó Perdón En esa parte Donde está la casa Se derrumbó Se cayó Una colonia entera No sé si Ya llegó la noticia No Se cayó una colonia La colonia entera Se cayó apenas Hace Hace en diciembre Más o menos Se cayó una colonia entera O sea ¿Se hundió? ¿Qué pasó? Se hundió Se hundió Y cayó toda la colonia Casi Qué bárbaro Pero la casa Todavía está ahí Y este O sea ¿La casa se mantuvo en pie? ¿La casa está embrujada? Sí Ahí está en pie todavía ¿Tienes fotografías De esa casa? Puedo ir a tomarle Fotografías Y mañana se las puedo enviar Sí Estaría muy bien Documentar esto Que nos estás platicando Con imágenes Imagínate que se hunde Toda la colonia Pero esa casa Queda intacta Independientemente De la razón Por la que se hayan hundido Las casas A lo mejor Hasta tiene que ver La falla de San Andrés Pero el rollo este De que es una casa Que tiene manifestaciones Hay actividad paranormal ¿A ti te consta Una mujer O una presencia De alguien Que se atreve A sentarse En la cama A Bueno Respirar A suspirar Mejor dicho Es espeluznante Es espeluznante Sí Es algo que Yo nunca creí Las historias De Santa Me contaba A mi familia Pero después De lo que pasó Yo quedé Impresionado Y empecé A hacer O sea Todo lo que me cuentan Yo lo creo O sea Literalmente Porque O sea Después de que esto pasó Yo era una persona Muy escéptica Y pues después De esto Sí Y tengo otra Que fue cuando En Ensenada Yo pienso Que mucha de su audiencia Conoce En Ensenada Hay una carretera Que se llama El Rancho del Tigre Sí Porque hay un rancho Es un rancho La carretera Es muy peligrosa Y nosotros Personalmente Pues Aquí en Baja California Estamos acostumbrados A ir a las playas Y así Y entonces un día Fuimos varios Varios compañeros De juego De fútbol Y así conocidos Y nos subimos Todos a un carro Como si era una autosardina Y nos fuimos todos A Ensenada Fuimos a festejar Este Un triunfo Y este Sí Y cuando íbamos A la carretera Hubo En ese tiempo Se había hundido La escénica O sea La escénica Es la La carretera libre De Tijuana Rosarito Y Rosarito Ensenada Esa es la libre O sea La de cuota La de paga Y se hundió Hace años Se hundió Un tramo De la carretera Entonces usamos La otra La otra vía Que es la de la Vía del Tigre El problema El problema De la vía del Tigre Es de que Nada más Ida y vuelta Entonces nos fuimos Como a las Cuatro de la mañana Más o menos Eso fue casi Un mayo Junio Ya cuando Empezó a haber gente Y nos fuimos Como a las cuatro De la mañana Porque pues dijimos Va a llegar Temprano Ensenada Nos fuimos Por la del Tigre Porque por la de la Escénica estaba Estaba destruida Y la estaban reparando Era como las cinco De la mañana Cuando ya estábamos Ya casi En el centro De la del Tigre Y este Nosotros cuando íbamos En el carro En el auto Pues lógicamente Pues íbamos Bromeando Y platicando Cuando de repente Este uno Del conductor Dijo ¿Saben qué? Se los juro Y se los juro Que yo acabo de ver A una niña Que estaba En el lado izquierdo Porque como la carretera Es de ida y de venida Dijo Estaba en el lado izquierdo Pidiendo un raíte Una niña sola Y pues nosotros dijimos ¿Y por qué no dijiste Antes no? O sea Le hubiéramos dado Un raíte O un aventón O algo A la mujer quería cruzar La carretera Y dijo Sí A ver Si podemos regresar ¿No? Y pues lógicamente Como la carretera Está muy vacía Hicimos un pequeño retorno Y pues no estaba la niña Entonces en eso Le dijimos No pues quién sabe A lo mejor Se metió hacia los ranchos Porque hay muchos ranchos Por ahí Y de hecho Hay una ruta Que va directo Para una ruta del vino Aquí en California Sí Entonces me dijo ¿Sabes qué? Pues vamos a regresarnos Ya mejor Porque a lo mejor Ya la niña Esperó a alguien Y se fueron Después cuando él retornó Seguimos avanzando Y vimos Como a las 6 de la mañana Está empezando a amanecer Vimos este Bueno en la carretera Se ven cruces De gente que ha muerto ahí Porque fue peligrosa Y nosotros Justamente cuando estábamos avanzando Ya cuando hay una pequeña subida Una cuesta Sí Para después Agarrar toda la bajada Y entrar al Alzausal para encenar Justamente cuando estábamos En la cuesta En la cuestecita Vimos Todos Todos Inclusive yo tengo testigos de esto Todos Vimos A una niña Como de aparentemente Unos 10 años Morenita De ojos Café oscuro O sea Así perfectamente la vimos Pero no tenía pies La niña no tenía Literalmente no tenía pies O sea Vimos a una niña Con un vestidito negro Como negro con rojo Ajá Flotando Pero no la vimos De frente La vimos de lado O sea así Como de lado Viendo hacia una parte Yo 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 pienso Que yo a lo mejor Estaba O sea Desmañanado Como se dice Tomado ¿No? Sí Pero los demás Si lo vieron Y éramos cuatro muchachos O sea O sea tú andabas crudón Sí yo Yo pensé que era eso O todavía O todavía estabas alcoholizado No, no, no Andaba alcoholizado Yo andaba normal O sea Yo pienso que Yo más me tomé Tomé poco Lógicamente el conductor No tomó Ah eso es Y él lo vio El conductor lo vio Vimos a la niña Y él dijo Mira es la misma niña No la vayan a mirar Dijo Porque el conductor Era una persona más adulta Sí Dijo no la vayan a mirar Porque en mi pueblo Cuentan que si ves una niña así No la mires Ok Entonces No la mires Cuando pases cerca de ella O ni la toques Ni nada Nosotros Pasamos un lado de ella La dejamos en el olvido Y llegamos al Sausal Y empezamos a platicar Entre nosotros ¿Saben qué? O sea entre nosotros Dijimos ¿Saben qué? Si esto se lo contamos A alguien más No nos van a creer Así dijimos Entonces no tiene caso Entonces dijimos Pero son cuatro Y los que vimos Somos cuatro personas Después con el tiempo Yo me enteré De que justamente En ese tramo carretero Hace tiempo Como siempre hay muchos Aquí hay muchos Muchos accidentes de tráfico Por trailers Muchos trailers que pasan por aquí Sí Nos enteramos de que Sí literalmente Había una vendedora No me acuerdo De qué producto Era el que vendía No sé si Aguas naturales O no sé Aguas frescas Pero tenía una niña Y un trailer Sin querer se desvieló O no sé Las frenos Y se estampó Y se llevó a la niña Después fue cuando Nos enteramos Pero Esa es una de las historias Que yo quiero relatar Aquí con ustedes Es que terrible Porque Sí Son varias las que tengo Son muchísimas Pero como sé que El tiempo es corto Tal vez en otra ocasión Les contaría más Me parece genial Pues nosotros agradecemos Que nos hayas dado Este gran avance Con buenas historias Estos testimonios De gente que ha visto Fantasmas Que ha visto Apariciones De esto de la niña Sin pies Es impresionante Y sobre todo Porque tienen el contexto Una pequeña Que fue arrollada Y desde entonces Se aparece Te agradecemos Que nos hayas compartido Y desde luego Que esta es tu casa Cuando gustes Ya sabes el camino Muchísimas gracias Buenas noches A todos allá Y a todos De todos los espectadores Perfecto Pues igualmente Un abrazo Que estés muy bien Que pases buena noche Igualmente Muchas gracias A todos ustedes Ya tenemos aquí Esa religión Con todo respeto Y ese empezó He ido a visitar Pues suficientes Médicos Podría decir Y la verdad El muchacho Estaba cada día peor Entonces una vez Me dijo La señora Bueno Si me hace el favor De llevarme No dices Que ya Ya me cansé De llevar a mi hijo A varios lugares A varios autores Y no le hace nada Y ve a mi hijo Cada vez peor Aún en contra De su religión Se animó La señora Llevarlo Y lo llevé Con esta persona Cuando lo llevé Subimos y todo Porque vivía En planta alta De esos edificios De los viejos De antes Estaba muy inquilinada De las escaleras El chiste Es que llegamos Y se lo presenté Le dijo al muchacho A la mamá del muchacho ¿Sabe qué? Mire Yo sé que ustedes No creen Como Se puede decir En la religión Católica Si Usted es de otra religión Yo no les había contado Nada Si Hasta se me quedaban Viendo como diciendo A lo mejor Este vino con el chisme Yo dije No, yo no conté nada Yo tengo la conciencia Línea Ok Y su hijo No cree en ninguna religión Dice Si yo fuera otra persona Dice Yo no les ayudaba Pero como veo A su hijo muy malo Y no es nada bueno Lo que tiene Dice Les voy a ayudar Y empezó a hacer su Podría decir Su trabajo La señora ¿Verdad? Si El señor El señor Digo perdón El muchacho Salió caminando De ahí Casi normal O sea Sin tener La fe Si Eso fue una Posteriormente Yo cuando iba En la prepa También este Solía juntarme Mucho con los De la biblioteca A mi ser amigo De uno De algunos bibliotecarios Si En eso yo comentaba Mucho Este Con una persona Acerca de que Desde luego Todo eso O sea Porque yo A mi me llamó Mucho la atención Desde Desde muy Niño ¿No? Entonces Este En esto se acerca Una Una maestra Una psicóloga Porque precisamente Era de ahí Maestra de la escuela Y le empieza A comentar A la persona Con la que Este Yo me juntaba De la biblioteca Su experiencia No decía Que se sentía Muy mal en la noche Que ella sentía Que se quemaba Y no sabía Por qué No podía dormir Y bla 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 En eso Pues yo Me atreví a decirle No sabe que Yo conozco Una persona Que Pues la puede ayudar ¿No? Nada pierde No es que yo no creo En eso Son puras tonterías Son Gua 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 ¿No? Digo bueno Hay como usted quiera ¿No? De todos modos No pierde nada Pero así Hay como quiera Bueno Total Pasaron los días Y ella se animó Me dice ¿Sabes qué? Pues sí llévame Porque no sé Qué es lo que tengo Ya consulté Con colegas También Que saben Psiquiatras Y psicólogos ¿No? Ella siendo psicóloga ¿No? Sí Cuando Nos acompañó La señora De este La que yo me juntaba En la biblioteca Con la que le platicaba La biblioteca Sí Mira Nacho Cuando llegamos A la mera puerta De la casa De la señora Sí Le digo Era una escalera Así totalmente Inclinada Muy alta Para que llegara A la plantal Ok Se quedó paralizada La psicóloga Totalmente Así como piedra No pudo dar paso No pudo dar paso Y le dijimos Pues camina ¿No? No es que no puedo ¿Cómo que vas a poder? Si vienes caminando ¿Cómo no vas a poder? No es que no puedo Dice Siento algo Que me está deteniendo No puedo Este Moverme Le digo A la señora Pues usted Jale La de Digo Yo la voy a empujar Ni así Pudimos moverla Estaba como anclada Exactamente Y nosotros Pues empújala No pues jala Puedo hacer No que no puedo Dice De eso Esas somas De Teresita La persona Que curaba Fíjate Ahorita La verdad Están les platicando Hasta Me entraron Los nervios Así Empecé a tapodear O sea De acordarlo ¿No? Lo estás viviendo Ajá Entonces Teresita Nos dijo Fíjense Nada más Quién viene Con ustedes Y nos volteamos A ver Pues quién Dice No se preocupen Ahorita se los quito encima Empezó A orar Desde arriba O sea Viéndonos Para abajo Y automáticamente La persona La psicóloga Se empezó A mover Total Subió La escalera Ya pudo subir Dice Ya puedes mover Te surte Y ya se subió Total Teresita Le dijo Todo Le dijo Quién le estaba Haciendo La maldad Y quién le estaba Haciendo Lo que ella Tenía La psicóloga Se quedó De a seis El chiste Es que su marido Andaba con otra mujer Que es la que le estaba Haciendo el daño Se lo quería quitar A la mala Ajá Y este Posteriormente Pues ya le dijo Lo que le tenía que decir Le hizo lo que le tenía que hacer Y le dijo Que volviera A regresar ¿No? Sí, claro Aquí lo curioso Es en dónde está La fe Para una persona Que dice Que necesita fe Para que se cure Si la persona Esta Teresita Sin tener fe Y sin creer en eso Curó a la gente No sé si me voy a entender Ok, a ver A ver si te entendí Tú estás hablando De que Teresita No cura En base A la fe Es decir No está haciendo Una liberación En nombre de Yahshua O en nombre de Jesucristo Sino ella está haciendo Una curación A nombre de Quién sabe quién No precisamente Yo lo que me refiero Es de que Si pudo curar Ayudar Por decirlo A una persona Que no creía Y a una persona Que no tenía fe ¿Cómo se puede explicar eso? Simple y sencillamente Es una demostración De poder Es una demostración De que Imagínate Si no hay fe Lo que te puede ayudar Ahora si tú Recibes esa fe Porque yo estoy seguro Que Teresita Lo que ocupaba Era precisamente La fe No sé A nombre de Quién hacía Las liberaciones Lo que pasa Que Nacho Es lo siguiente Ella Era española Si Ella estudió Como aquí Los sacerdotes Van a seminarios Todo eso Allá en España Hay como especie Como de conventos Si Que se preparan Para ser magas Pero son católicas En sí Si O sea Se dirigen Bajo la religión católica Pero muchas veces Yo he oído comentarios Que dicen Que si no te puedes curar Si no tienes fe O tampoco pueden hacer nada Por ti Si no crees Exacto Sí Entonces aquí Va loco La pregunta Y va lo curioso Si ¿Cómo Ella si pudo Curar a personas Que ni creían Ni tenían fe? Sí Hay algunas cosas Que son Le llaman milagros Aparentes En este caso También hay sanaciones Aparentes Yo te aseguro Que si Esta mujer La psicóloga A partir de ese momento No recibió la fe Puede ser Que este ser Regrese Y ya lo hemos mencionado Porque inclusive Así está escrito ¿No? Regresa Encuentra El demonio Que salió Regresa Encuentra La casa limpia Y vuelve Con siete demonios Así es Como dicen Las escrituras Así es Entonces Si esta mujer O esta persona Aún después De esta demostración No cambió Su forma De pensar En este sentido Se las puede ver Muy mal Ahora por otro lado Estoy hablando De una situación En donde Verdaderamente Fue liberada Pero también Se puede dar El caso En que sabemos Que el enemigo Es muy engañador Entonces Hace acto Como de De desaparición Haz de cuenta Que ya no está Y se fue Pero en realidad Lo único que está haciendo Es esperar El mejor momento Para volver a aparecer O traer desgracia En el hogar En la casa En quien sea Yo no sé Cuál haya sido El caso ya Concreto En que haya terminado Todo Si esta mujer Jamás volvió A tener problemas ¿Tú lo sabes Si ya jamás Volvió a tener problemas? Exactamente Ella Nada más Fue como dos veces La psicóloga Y ya dejó de ir Porque dijo Que ya se sentía Muy bien Y dije Bueno Yo ya hice Lo que tuve que hacer Correcto Y ya depende de ella Ya si va O no va Muchísimas gracias José Por supuesto Que cuando gustes Esta es tu casa A ustedes Muy amables El fantasma errante